La mercancía de BTS Young's Cook siempre ha sido codiciada y solicitada. Los fanáticos y los coleccionistas siempre están buscando su mercancía y tarjetas fotográficas, a pesar de ser las más caras, lo que hace que se agoten en un abrir y cerrar de ojos. No fue una sorpresa que el merchandising de Young's Cook de la reciente colección de merchandising de BTS, DALM-JUNG lanzado para Chuseok 2022, se convirtió en el primero en agotarse. Tanto su foto lenticular como su sello se agotaron más rápido, lo que hizo que su mercancía fuera la primera en agotarse. El look de Dalma Young Royal Highness de Young's Cook atrae atención y amor, ya que tanto su tuit como su vídeo de YouTube son los que más gustan de todas las vistas previas individuales. Las atractivas imágenes de Young's Cook en el vídeo de vista previa de DALM-JUNG también son un tema candente en la comunidad coreana de Q, ya que la publicación es tendencia. Los internautas coreanos están elogiando la apariencia real sexy de Young's Cook. Esto no es un bebé, es solo mi señor yu yu yu. ¿Estás loco? Atacando con tu cara así. No, oye, estás coqueteando con tu cara. Wow. Desde la primera foto, ni siquiera podía abrir los ojos porque Young's Cook era muy brillante. Déjame vivir un momento yu 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 yung. Cook es tan guapo cuando usa jambok llorando fuerte corazón morado corazón morado corazón morado. Me gusta tanto. Lo voy a comprar. Eres tan bonita. Normalmente no compro productos pero quiero comprarlos. Su majestad Yeong-guk. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.